Este capítulo enfatiza la gloria del nuevo Israel con adhesión de gentiles. Sería una obra gloriosa, fundamentada en profunda reforma, en armonía con Isaías 58, 6 a 14. Esta obra espectacular es narrada en Isaías capítulos 60 a 62. Sucede que el Israel literal falló en sus compromisos con Dios, y por eso Dios transfirió sus derechos y responsabilidades para el Israel espiritual. La misión está brevemente descrita en el versículo número 1. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Dios requiere tres cosas. Provisión para la misión, llevar la luz de la presencia divina y demostrar la luz en sus vidas. ¿Y cuál es el resultado del cumplimiento de la misión? También son tres resultados. La alegría, que resulta de hacer la voluntad de Dios. La cooperación de aquellos a quien se está llamando. Y el fortalecimiento del pueblo de Dios. Amigos, hoy Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Hablar de su amor a aquellos que no lo conocen. Y cómo hacer eso con nuestro modo de vivir y en nuestras actividades diarias. De esta manera, la luz de la presencia de Dios alcanzará muchos corazones. Dios quiere que tú vivas hoy como un auténtico misionero. Que Él te bendiga.